bien mi gente hoy nos encontramos en un lugar diferente esta es mi oficina y el motivo de que estemos aquí es porque ya hoy somos más de 3 mil suscriptores e increíble que la comunidad está creciendo bastante y todo esto es gracias al apoyo que ustedes me han estado brindando durante todo este periodo suscribiéndose a mi canal compartiéndolo con sus amigos que son fanáticos de este mundo de la adrenalina y comentándolo más de ahí no le puedo pedir por ahora voy a empezar a responder algunas de las preguntas que ustedes me han hecho con más frecuencia porque porque quiero que ustedes me conozcan más y me gustaría acercarme más a mi público bien aquí vamos con la primera pregunta quién es el manuel ortiz bueno el manuel ortiz es un muchacho nacido en jarabacoa república dominicana la ciudad de la eterna primavera soy un joven emprendedor me gusta la adrenalina me gusta viajar y sobre todo me encanta crear contenido vamos con la segunda pregunta cómo empezaste en youtube bueno si le cuento yo empecé a crear contenido desde pequeño cuando yo estudiaba en el colegio que muchas ocasiones me pedían a mí que hiciera un hasta un simple slideshow de lo que sea o que editar un vídeo para presentarlo en alguna programación yo siempre lo hacía porque ese era esa era mi pasión desde pequeño pero yo vine a concretizar más lo que es youtube cuando yo me compré mi primer 4 wheel que ya en muchas ocasiones le he hablado de este motor fue un rato 660 entonces ahí fue que yo dije no yo quiero conectar con mi público yo quiero que ellos sientan la adrenalina y la pasión que uno lleva cuando se monta en una cuatrimoto de estas en manuel a qué te dedicas bien soy un joven universitario emprendedor ya estoy concluyendo mi carrera de mercadeo de la mano he ido haciendo varios cursos por ejemplo en diseño gráfico fotografía vídeo y gracias a eso y a la experiencia que yo adquirido a través de los años pude fundar lo que es ortiz design es una agencia de marketing la cual ofrece un servicio publicitario para las empresas de vídeo fotografía diseño gráfico y también soy piloto de drones que también todo eso va incluido en lo que es ortiz design ortiz design ha tenido muchísimo apoyo de parte de mi colega como son melvin castillo lengy pérez y como no mencionar a mi amigo juan jesús de franco visual que fue quien ha sido prácticamente mi profesor y que me ha dado muchísimas pautas a seguir para que hoy ortiz design sea una empresa reconocida aquí en jarabacoa bien aquí vamos ahora con la última pregunta que otro contenido agregarías a tu canal gracias al gran crecimiento que yo he estado viendo en mi canal de youtube he decidido hoy iniciar un nuevo segmento y es entrevistar a personas influyentes e inspiradoras así que vayan a mi cuenta de instagram porque allá es donde yo estaré haciendo seleccionando la pregunta que le vamos a hacer a los entrevistados y comenten aquí debajo a qué persona usted le gustaría ver en la entrevista y eso es todo yo voy a estar leyendo todos esos comentarios voy a estar interactuando con ustedes ustedes son el corazón de este canal mi gente yo no tengo otra forma de decírselo si no si no lo has hecho suscríbete dale un like y comenta nos vemos la próxima